Su utilización para este fin comenzó en el siglo XVIII gracias a un monje francés llamado Pierre Perignon, quien fue el primero en utilizar una botella de cristal tapada con corcho para guardar su vino. Desde entonces hasta nuestros días, el corcho no ha podido ser igualado por ningún otro material gracias a su elasticidad, que le hace recuperar su forma y actuar como cierre perfecto. Su flexibilidad, que le permite adaptarse perfectamente al cuello de la botella. Su inalterabilidad, que le permite mantener su estructura durante muchos años sin deteriorarse. Su hermeticidad a los sólidos y líquidos, que impide cualquier fuga, pero permite una mínima entrada de oxígeno en la botella, que favorece la microoxigenación, haciendo que el vino adquiera el paladar o buqué, que hace únicos a crianzas y reservas. El corcho es el único material en el mundo que permite este proceso. El corcho es el único material en el grupo de salud. El corcho es el único material en la botella.